Recién lo recorrimos con los pilotos, con Hortel y con Rossi, y para todos ustedes que han puesto tanto trabajo y lo siguen sosteniendo aquí en el Autódromo de Buenos Aires, Fernando, no dejará de ser un motivo de orgullo este centro que en pocos días va a estar listo, ¿no? Es cierto, Pablo, realmente es un orgullo para nosotros, sobre todo que cuando los convoqué, como recién que venía por los boxes, todos se quisieron sumar a venir a ver la obra. Este es el esfuerzo y el ahorro de todos los pilotos de tantos años que queremos plasmarlo en esta obra, así que estamos orgullosos que en 60 días aproximadamente vamos a estar presentando el centro de alto rendimiento para todos los pilotos y los deportistas también de todas las disciplinas, así que esperemos terminar rápido la obra, que lleguen todos los elementos que hemos comprado afuera, todas las máquinas de Tecnogym, toda la parte que vamos a aplicar de F1 Medicine y toda la gente nuestra que se está sumando a este proyecto para que tanto el centro de alto rendimiento como el actual hospital para los pilotos, para licencia y todo, que se va a encontrar todo renovado y remozado, pueda empezar a funcionar. Contanos de qué se trata, porque este es el lugar donde estaba el viejo hospitalito del autódromo. Correcto, el viejo hospitalito ya quedó prácticamente todo reciclado, está todo con sala de rayos, tenemos una área de laboratorio para exámenes, tenemos todos los gabinetes donde se hacen las revisiones auditivas, electro y todo, y se sumó ahora todo lo que significa el centro de alto rendimiento, que es esta parte de la planta baja más el primer piso. Todo se hizo con materiales secos a requerimiento del gobierno de la ciudad para que no impacte en el medio ambiente y es una obra importantísima que queda para todos los corredores. Este predio es por 30 años de la Asociación Argentina de Volantes y por eso es que también decidimos hacer esta inversión tan, tan importante. Como centro de alto rendimiento modelo que lo va a hacer por su equipamiento, ¿está abierto a deportistas de otras disciplinas o es solo para los socios y los pilotos de la Asociación Argentina de Volantes? No, nosotros creemos que tiene que ser para toda la comunidad, acá tenemos muy cerca la Villa Olímpica, donde el año próximo va a haber miles y miles de deportistas entrenando. Y donde queremos generar una sinergia con esto, toda esta zona de Villa Lugano, Villa Riazuelo, Villa Soldati, está cambiando, está muy reposada, estamos acompañando al gobierno de la ciudad en toda esta obra y esta iniciativa que están haciendo en el autódromo y en toda esta parte. Así que va a ser para todos los deportistas, obviamente que los pilotos van a tener máquinas y ejercicios que hasta ahora no había en Argentina, pero va a ser para otras disciplinas del deporte también. ¿Cuál es la fecha estimativa de inauguración? Yo estimo en 60 días Pablo tiene que estar allá inaugurándose el centro, va a ser una gran convocatoria donde van a estar invitados todos los deportistas, la política y toda la gente del barrio que también apoya para lo del autódromo. Gracias Fernando, felicitaciones y esperemos verlo listo, es muy pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar siempre y bueno, esperemos verlos en la inauguración.